de los tres goles que tienen contra la pared al cuadro crema viene el cabezazo ¡Gol! de Figueroa el que llega al cabezazo es José Manuel Contreras como diciéndole a Nacho mira Nacho así se ponen la pelota en el fondo del arco comunicaciones uno era día uno apoyen al grupo de jugadores en este momento lo que menos conviene es hacer problemas que se acerquen siempre al estadio como lo han hecho y que alienten al equipo que es la única manera de que de que todo pueda cambiar no solo de comunicaciones sino que de los demás equipos cuando uno actúa de buena manera tiene su recompensa y hoy mi recompensa es el apoyo de toda la gente el apoyo de muchos colegas e incluso del archirrival de comunicaciones del capitán pues yo siempre lo dije que que era de mucho orgullo poder portar el gafete capitán de comunicaciones porque si damos un vistazo hacia atrás y vemos las personas que han portado el gafete pues creo que han sido más allá de buenos jugadores muy referentes de este club y muy buenas personas yo lo veo como como un nuevo reto como una nueva oportunidad que se me está dando la pelota que se fue de costado servicio lateral la tiene José Manuel el arco lejos del alcance del guardameta la pelota en el fondo del arco comunicaciones le dio la vuelta el marcador el marcador